Esta es la historia de mi primo Juan Que fue al hospital porque se encontraba mal Los doctores que le dieron todos los días Y ninguno le decía que tenía Ayeta lo pusieron, le reposó en la cama Frutita todos los días y tres botellitas de agua Nada de pan, nada de sal Nada de carne ni pescado, nada de nada Nada de pan, nada de sal Nada de carne ni pescado, nada de nada Y el doctor le dio que pardoló Siembra en tu casa, María Siembra en tu casa, María Y cuida con los espías Siembra con amor cual la María Lo cogió y se lo quitó toda la policía Y como él seguía queriendo fumar Salgo a la calle pa' comprar Nada de pan, nada de sal Nada de carne ni pescado, nada de nada Nada de pan, nada de sal Nada de carne ni pescado, nada de nada Nada de pan, nada de carne ni pescado, nada de nada Y no me lo pongo Y no me lo pongo Nada de pan, nada de carne ni pescado, nada de carne ni pescado, nada de carne ni pescado calorie Mi primo fue por yerba que bien huele, yerba que bien huele, que tiene el estómago mal y le duele Mi primo fue por yerba pa' humar, porque la quimioterapia le está dejando pasar Ya que ya no, ya no, ya no se ríe igual mi primo, ya no, ya no se ríe igual mi primo Ya no, ya no se ríe igual mi primo, ya no, ya no se ríe igual mi primo, ya no, ya no se ríe igual mi primo y